Y en torno a cómo sobrevivirá económicamente el nuevo municipio, el más pequeño de los municipios de la entidad, así lo explica el presidente del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, Jorge López Peralta. Con un bono de 50 millones de pesos del gobierno del estado y sin alterar el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente a las delegaciones municipales comprendidas en el nuevo municipio, es como se sostendrá la operación del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín. Jorge López Peralta, presidente del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, explicó que por lo menos durante todo el ejercicio fiscal 2021, Ensenada deberá mantener gasto programado lo que antes eran las ocho delegaciones de esa municipalidad y que ahora forman parte del sexto municipio baja californiano. ¿Cómo van a sostener económicamente que esa es una preocupación, supongo que de ustedes y también de los escenarios? Sí, por supuesto. Mira, esta primera parte, las circunstancias como se fueron dando, ahorita tenemos la posibilidad de trabajar con lo que Ensenada estimó para el desarrollo o el ejercicio de este año, del ejercicio 2021. La parte que le corresponde a las ocho delegaciones que ahora son del municipio de San Quintín, pues ahí está estimado o estaba ya calculado por el proyecto que presentó Ensenada con lo que respecta a su ley de ingresos y presupuesto de egresos. Eso también nos abre un espacio para que nosotros generemos la versión de San Quintín y se presente para que entonces ya sea de una manera directa. Esa parte creo que está más o menos bien atendida porque sí fue prevista por Ensenada y en complemento a un presupuesto especial que se le está asignando al Consejo para la instalación y operación en el primer año. En forma paralela, el Consejo Fundacional elaborará su respectiva ley de ingresos y presupuesto de gastos. Aseguró que para cubrir los gastos iniciales de la operación del organismo que ejercerá las funciones de gobierno en San Quintín a partir del 31 de marzo, se cuenta con lo que llamó un bono de arranque por parte de la administración estatal. ¿Ese presupuesto especial de dónde viene y de cuánto es? Ese es de aproximadamente 50 millones de pesos y esa asignación viene del gobierno de Estado. Se podría decir que el bono de arranque por manejarlo de alguna forma, no sé el concepto que debe de ser, pero con este propósito. La instalación, el equipamiento y la operación del primer año del Consejo para que no estuviéramos castigando el presupuesto de lo que ya estaba estimándose en lo que acabo de mencionar por respecto a Ensenada. Ese recurso permitirá, dijo la instalación y operación del primer año del Consejo Fundacional para evitar que se genere una carga excesiva al gobierno municipal encenadense. Interrogado sobre lo que pasaría después de ese primer año, López Peralta indicó que se podrá sobrevivir, pues se pretende contar con un órgano de gobierno austero y práctico. Indicó que a partir de este domingo 28 de febrero, la policía municipal quedará bajo las órdenes y mando del Consejo Fundacional y en el transcurso del siguiente mes de marzo se deberán realizar las acciones y gestiones correspondientes para que las demás funciones administrativas y de gobierno que correspondían al Ayuntamiento de Ensenada se transfieran a los concejales sanquintinenses. Lo que ya es los mandos policíacos en la Seguridad Pública Municipal y algunas partes de la administración ya será responsabilidad de nosotros. Todavía queda un espacio durante el mes de marzo para terminar de recibir la administración municipal de lo que le corresponde todavía atender, o que hasta hoy está atendiendo en Senada, pero que ya le corresponderá atender al gobierno de San Quintín. Disminuye notablemente el número de hospitalizaciones por COVID-19 en Baja California, pero no se descarta un brote de estos contagios con motivo del periodo de Semana Santa. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Los detalles al regreso de la Seguridad Pública